No se peleen, no se peleen, los tengo acá, me tengo que poner en el medio, porque hubo un conato. Perdón, Silvia, ¿qué estás comiendo? ¿Qué es eso? Chisitos. Ah. ¿Qué? ¿Vos querés no? No, no, no. No, pero aparte... No, pero bien, de onda. No, no, pero cuando digo el chisito, yo entiendo... Sí, primero a salud de Z. Sí, no, a salud de... vamos a hablar un poquito. A ver el chisito. No es chisito. Es chisito, la gente por la calle, voy con el auto, y le grita, cuidá al chisito, me cargas. ¡Chisito, chisito, 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 chisito! Es un hombre completo y tiene además algún apodo. Jacobo Luis Vinograd Messi. ¿Apodo? Sí. Es que me dice Silvia Zules, chisito. Usted está ante un estrado judicial. Lo sé por favor. Y que deberá guardar el decoro correspondiente. Lo sé perfectamente. Señora, el señor presidente me preguntó si tenía un apodo. Y yo le contesté algo porque lo tengo que decir. No le faltaba el respeto al tribunal, ni al presidente, ni a usted. Queda advertido. Y yo le quedo contestado.